Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Suerte encontrándome en otros ojos verdes Sé que estás con otros pero pensando en mí Y le das los besos que algún día sé que te molesta Que cuando me llama no hay respuesta Y que pa' olvidarte no hizo falta tu amor Ya le cerré la puerta Me dice la gente que te espera que ya se acabe Lo mejor de ti y te diste cuenta de...